amigos de medios option estamos transmitiendo completamente en vivo estamos aquí en una granja ubicada al bordo del canal a un costado del canal bajo donde acaban de ingresar elementos de la policía estatal de seguridad pública ya habían de la policía municipal antes había llegado una lo que es una patrulla y elementos de la policía municipal al parecer encontraron el cuerpo de una de una persona sin vida de acuerdo a la información que tenemos al momento les saluda enrique valenzuela óscar félix está también proporcionándonos información al momento óscar cuáles son los datos que tenemos con relación a estos hechos y más los seguidores de medios 8 al fondo se puede observar que en una casa está ya la cinta amarilla completamente rodeada por esta cinta que cuando pone pues es un lugar ya asegurado por las autoridades cabe destacar que en el primer informe que nos llegó al momento se hablaba de que se habla de que hay una persona sin vida no podemos todavía precisar si tiene señas de violencia más sin embargo por la presencia de las autoridades de la policía municipal como primer respondiente y de la policía estatal hacer las 671 donde pues siendo interrogadas las personas que se bueno aquí aquí retomando la transmisión como bien decía óscar félix ahí vemos por dentro de esta de esta granja una vivienda en la cual pues ya fue acordonada ya están las cintas amarillas en señales de que pues ha ocurrido algún suceso aquí en este en este lugar estamos sobre el margen del canal del margen derecho del canal bajo en ciudad obregón muy cerca de la comisaría de esperanza donde donde suscitó este hecho y por la presencia de la policía estatal y de que ya están las cintas amarillas señales de que pues de que está algo sucediendo y que pues obviamente nos confirma que efectivamente hay una persona probablemente sin vida en el interior de este lugar que estamos que estamos mostrándole a todos nuestros amigos de medios así es luís y cabe destacar que en estos momentos es entrar en camino la unidad de servicios de medicina legal de la fiscalía general de justicia cabe señalar y y y y y y y y y pues estamos esperando a luís que nos arrive pues más información con relación a estos hechos que como como primer respondiente luís pues fueron notificados los agentes de la policía municipal de cocorino son los que están en este momento eh interviniendo como primer respondiente luego de que ellos recibieron el reporte de que el interior de este domicilio de esta eh se encontraba una persona sin vida en no sabemos aún eh con detalles si presenta algún tipo de violencia pero por la magnitud y los detalles de la escena del 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 que se están acomodando pues se presume que si no por lo tanto por lo pronto pues vamos a a checar más si tenemos más información para darles a conocer oportunamente estas eh pues imágenes y estas transmisiones en vivo que como siempre luisa oportunamente llegamos al como primeros al lugar de los hechos eh llegamos eh como casi como primer respondiente porque que estaban ingresando precisamente los eh elementos de la policía municipal para para levantar eh los hechos y fueron eh precisamente los eh policías eh municipales eh quienes estuvieron eh y colocaron la la cinta amarilla ahí y por alrededor de esta de esta vivienda de esta casita a nuestro a nuestra derecha donde se encontraba un una persona quienes posiblemente o presuntamente había reportado el hecho y sin embargo eh pues eh ya ingresaron eh para dar testimonio como primero respondientes minutos después de que nosotros arribamos aquí al lugar pues llegó la policía estatal justo cuando iniciábamos transmisiones Luis que tenemos ya eh que tenemos ya eh confirmada la versión que ya pues ya habíamos pronosticado aquí en el lugar eh pues se encuentran ya esta persona sin vida con signos de violencia presenta signos de violencia y cabe destacar que el nombre que nos están filtrando eh pues nuestros seguidores es Marco Antonio de cuarenta y seis años y es víctima número veintiuno lo que será eh pues si es la veintiuno no? de este mes de este mes de julio en lo que va en estos eh pues once días no? Si estamos a a doce a doce días precisamente doce días del mes de julio pues va la número veintiuno la víctima que fue encontrada con signos de violencia en este lugar y pues es es Marco Antonio de cuarenta y seis años de edad la persona que queda sin vida al interior de este eh pues lugar y que presenta signos de violencia ya Luis Enrique Valenzuela eh Marco Antonio el nombre del del probable del probable víctima 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 la probable víctima número veintiuno ya de la delincuencia de los homicidios eh dolosos que desafortunadamente nuestro municipio no han podido ir a la baja en este hace unos minutos nada más aquí estábamos muy cerca en la comisaría de esperanza donde entrevistamos al alcalde Sergio Pablo Mariscal y le preguntamos por la guardia nacional ya ven eh amigos de medios que desde el pasado miércoles hace dos días estaba anunciado que este estaría operando ya la guardia nacional en el estado de Sonora con banderazo en eh la capital del estado en Hermosillo hasta el momento no hay nada eh con relación a esta guardia nacional y decía el alcalde Sergio Pablo Mariscal que va a participar el próximo martes hasta la semana que entra va a participar de lo que es la mesa de seguridad de por la paz a nivel estatal y del cual pues va a pedir información precisamente de la forma de la forma de operar de esta guardia nacional la cual es eh muy mientras eh eso ocurre pues eh los hechos de violencia continúan aquí en el municipio de KGM Oscar sí y aquí las personas que están conectando a nuestra transmisión y los que nos siguen en estos momentos para recordarles la ubicación exacta amigos de medios nos encontramos eh sobre a un costado del canal principal bajo a la altura de la de la casera de cobro o de libramiento sobre la carretera quince cuando pues se recibe por parte de de trabajadores de esta granja eh que se encontraban al al en el sitio en un domicilio en una casa aquí pues eh una persona sin vida serán eh los peritos del servicio médico forense quienes determinan con esto la víctima presentaba signos de violencia sin embargo los primeros que nosotros estamos recibiendo así lo indica por la magnitud del caso eh cabe destacar que en lo que va de los primeros doce días de este mes de julio ya con esto sumaría las veintiunas personas fallecidas de forma violenta claro claro hay que determinarlo Luis amigos que serán como les indico en la pre las las autoridades correspondientes los señales criminalísticas quienes van a determinar las causas reales del fallecimiento pero por la por la escena del crimen y por las características de estos hechos pues se presume que pudo haber sido por violencia y dándole pues eh muerte a esta persona que queda esta tarde esta mañana de invierno sin vida eh pasaron el nombre de manera extraoficial de manera extraoficial me pasaron este nombre es una persona eh pues de aproximadamente cuarenta y seis años de cuarenta y seis años de edad Marco Antonio Marco Antonio es la víctima número veintiuno de este mes de julio en los escasos doce días que van transcurriendo de este de este mes Luis Enrique Valenzuela bajo el intenso sol aquí estamos eh transmitiendo completamente en vivo eh en esta pues le hemos llamado gran eh parece eh por las características eh también eh como un invernadero de acuerdo a lo que tenemos aquí por las imágenes a un eh costado al margen poniente eh de lo que es el eh canal principal eh bajo eh eh muy cerca de la caseta de cobro de esperanza eh como siempre medio sobson en el lugar de hecho siendo los eh primeros en eh llevarle todos los eh todos los eh detalles de esto que presuntamente es una nueva ejecución con lo cual eh llegaríamos a veintiuno ya en el mes de julio apenas estamos en el eh día doce y fin de semana usted eh ya lo sabe ayer una serie de cateos eh denuncias de posibles eh personas levantadas Oscar eh sigue la violencia precisamente hoy en la mañana por rumbo de la colonia primero de mayo las fuerzas federales se apostaron en domicilio a muy temprana hora Luis Enrique para realizar pues una diligencia de cateo y ayer precisamente en la tarde noche pues había bastante presencia policíaca en distintos sectores de Ciudad Obregón donde se dieron algunos actos y algunos decomisos presuntamente de armas de fuego cabe destacar que la presencia de las fuerzas federales ha sido intensa en estos días y luego de que de la asesinato de tres hombres en triple ejecución un padre un y un y su hijo fueron asesinados en lo que era la colonia Nueva Palmira y pues en base a este a esta situación pues se han realizado una serie de cateos y fuerza Hoy en la mañana, donde en la colonia 1 de mayo, pues las fuerzas federales hacieron una acción en un domicilio ubicado por la calle Río Blanco, entre Paseo Miravalle y Valle del Cocori, donde el cateo pues fue incesante. Y cabe destacar que según los vecinos aún permanecen ahí las fuerzas federales realizando las diligencias correspondientes, pero por lo pronto nos encontramos aquí en la espera de que arriben los servicios de medicina forense para que determinen las causas reales de este país. El crecimiento de Marco Antonio de 46 años de edad, quien fue localizado presuntamente con signos de violencia al interior de este domicilio ubicado en esta granja, pues al margen del canal bajo y muy cerca de la carretera internacional y también de la caseta de cobro de Esperanza. Luis Enrique, como primer respondiente, acude ahora sí los elementos de la policía municipal de Cocori y también los elementos de la policía estatal, quienes pues ya aseguraron la zona donde fue encontrada la víctima al interior de esta casa. No sabemos todavía con detalles, con exactitud, las causas y pues algunos signos de violencia que presuntamente pudiera presentar y serán, les informo pues los peritos del Servicio Médico Forense, quienes determinan las causas reales y pues algunas anotaciones ahí de tipo pericial. Bueno, ahorita ahí en nuestra toma se veía Esteban de Cibrián, el cual nuestro compañero que ya nos informaba que es una ambulancia. Lo cual, bueno, si llamaron a la ambulancia, pues podrían esperar que sea una persona lesionada, pero vamos a checar la forma en la que pusieron las cintas, pues da la impresión de que es ya una persona fallecida aquí en esta granja, a un costado. Es el margen del canal bajo principal, elementos de la policía municipal, elementos de la policía estatal se encuentran en el lugar de los hechos y aquí tenemos el arribo de la ambulancia de Cruz Roja local para, pues en la unidad 338 que viene a hacerse cargo de la diligencia. Ya viene un elemento de la policía para ver qué es lo que vamos a acercarnos para ver si podemos tener algo.